Presidente, como bien usted lo dijo, ¿qué es lo que el ama de casa debe saber de palabras de usted en cuánto nos va a permitir ahorrar con el gas natural? Primero, lo que tenemos que entender es que este proyecto va, este es un proyecto de mediano plazo que va acompañado de proyectos de corto plazo. Para eso hemos creado un fondo de solidaridad con el gas, de tal manera que nos va a permitir abaratar aproximadamente en un 50% a un universo de 600.000 familias, obviamente que se encuentran en la pobreza y extrema pobreza a través de este fondo. En segundo lugar hay un programa de masificación de cocinas de gas en las áreas rurales en las cuales vamos a proveer la cocina y un balón de inicio para darle una alternativa a la población a que podamos reemplazar la leña con el gas y además de eso con un gas barato.